Con este ímpetu recibían los niños de Mora una de las medidas realizadas por el ayuntamiento que más les concernían, la remodelación y ampliación del Parque Infantil de la Glorieta José y Borra. Por tanto, después de meses de trabajo y del traslado de los anteriores juegos al Parque de las Delicias, ha llegado la recompensa, una instalación de calidad con varias zonas en función de la edad. Desde que llegamos al equipo de gobierno queríamos remodelar este Parque Infantil porque eran las madres, constantemente nos decían algo que nosotros sabíamos, que era que el parque se había quedado muy pequeño para la cantidad de niños que había en nuestro pueblo. Los niños no tienen la culpa de que los mayores, en algún momento determinado, hagamos una mala gestión en un ayuntamiento, con lo cual desde nuestro equipo de gobierno teníamos la obligación de hacer algo realmente para nuestros niños, hacer un parque de acorde a lo que la gente, a los niños de nuestro pueblo merecían. Y es que gracias a la remodelación los niños cuentan ahora con el doble de espacio para jugar y de un modo más seguro. Pensábamos cuando entramos en el gobierno que era muy pequeño el parque, lo habían dejado muy pequeño, entonces había también un juego que tenía bastante peligro desde el ayuntamiento, en el momento que hemos podido, una vez que ya hemos pagado todas las facturas que teníamos pendientes a los proveedores, bueno, pues hemos remodelado este parque y hemos hecho un parque precioso. Pero esta mejora no será la única que se llevará a cabo en el municipio Moracho. Vamos a arreglar todos los parques que hay en Mora, porque hay muchas zonas que hay muchos parques, si hay carreros ya tenemos aquí los columpios y todas las cosas para irlo poniendo poquito a poco, hay que dar una vuelta porque los parques la verdad es que nos los hemos encontrado en muy malas condiciones. Por tanto, muy pronto las concejalías de obras y urbanismo y la de parques y jardines trabajarán codo con codo para llevar más alegría a otros barrios morachos y darles a cada uno de ellos el espacio de ocio que merecen. Mora, 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 Mora